hola amigos qué tal bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver los próximos partidos del torneo apertura de la liga 1 por la fecha 5 este viernes a las 3 y media utc cajamarca versus melgar tenemos ese mismo día a las 7 de la noche cienciano versus ayacucho fútbol club para el sábado deportivo municipal versus universitario de deportes a las 3 de la tarde césar vallejo versus sport boys a las 7 de la noche tenemos dos partidos en este sábado para el domingo academia cantolado versus carlos manucci que es a las 11 de la mañana carlos en stay versus alianza atlético suyana a las 3 de la tarde y alianza lima versus sporting cristal a las 3 y media de la tarde para el lunes a las 3 de la tarde universidad san martín versus atlético grau y a las 7 de la noche deportivo binacional versus aet de tarma aquí como podemos ver estos son los próximos partidos por la fecha 5 y el partidazo de la fecha creo yo que va a ser el partido entre alianza lima y sporting cristal vamos por la tabla de posiciones es por huancayo liderando la tabla con 12 puntos universitario de deportes con 9 puntos alianza atlético suyana con 9 puntos deportivo municipal con 9 puntos y deportivo binacional con 6 puntos son los cinco primeros en la tabla vamos con los coleros con los que luchan por no descender academia cantolado 0 puntos manucci 0 puntos universidad san martín 3 puntos aet de tarma 3 puntos y sport boys con 4 puntos y bueno amigos eso sería todo dale like comparte y suscríbete para más contenido así un saludo a todos yo me despido para el próximo vídeo adiós